Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que siempre algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle y sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo más de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie Y todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces No te sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubieras enamorado Yo también sé jugar Yo también sé jugar Sé de todo Tengo que colgar Tengo que colgar Tengo que colgar Yo noという Yo no merezco No merezco Ser segunda opción de nadie Y con todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar, antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad Si no me hubiera enamorado, yo también sé jugar Porque sin ser dentro, tengo que colgar